Por mi, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi gym La calle prendí, en plazas con frees Si abro la boca va a gritar el país Por mi, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambeta sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potrero Sin regla ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca la atrapiro con honor Si treno y a cruz la mueve, Argentina grita gol Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeó me siento Leo, no solo mareo Lo pongo a festejar jugada, mirando pa'l cielo ACR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, a casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, pa' Paso de gol con un caño, pa' Estamos en otra Entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando descalzo en el campo, rival ese que está gritando con bronca Gole con roca, ves Si esta vez al vientre toca levantar copas después Ganamos la otra Quemando y semilla la grada Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Elijan lo que di Por mi, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí En plazas con frizz Si abro la boca va a gritar el país Por mi, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetta sin fin Pesto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan Atrevidos anónimos goleando de local A cruz toca Trenos mueven No saben por donde van Con latitud descarada Te pica la en un penal Sobre todo la cancha Sola 3 Sobre todo lo que dijeran Sombre todo lo que dijeran Se周 и la Ochie Y sui bet Afghanistan Y sui bet��자 Sobre todo lo que dijeran Gracias.